¡Ah! Gracias por ser tonto. ¿Me hay de qué, hombre? Di buenas noches, capullo. Bien, finito, se acabó. Fin de la historia, nada más. No me mates, tengo siete hijos, dos gatos y un perrito enfermo. Te has ganado dos siglos entre rejas. He obrado mal, lo reconozco. Sí, ya, claro. Las orejas. Ya las tengo. Jura que no lo volverás a hacer. No lo volveré a hacer nunca. ¿Me puedo ir? Pídelo bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, quejante! ¿Eh? ¡Toma esto! ¡Ay, cómo duele! ¡Toma, cógelo! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Vas a tener que hacerlo mejor! ¡Ey, qué, 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 qué! ¡Ni te acercas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! No lo hago mal, ¿verdad? ¿Seguimos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.